Te esperas Te esperaré al despertar un duerme de la vez de mi realidad Me besarás con tanto amor que sabré enseguida que es tan solo un sueño mío Nunca has entendido que tus besos son promesas para ti Promesas de seguir cerca de ti Maldita sea la hora en la que te conocí Malditos ojos negros que lograron volverme loca Loca por ti Ahora da igual que vengas o no Que en esta vida no solo mando yo No necesito tu limosno de amor Ahora soy yo quien ya no quiere tu amor Ahora da igual que hables o no Que ya hace tiempo que no escucho tu voz Y tus palabras historiadas de amor Ahora soy yo quien ya no escucha Que ya no escucha tu voz Yo no hablaré Tú no vendrás Y sentiré que marche mi voluntad Ese dolor Ese dolor Que tú me das Al borde siempre de tu cama En mi lo intentaré No volver a caer Y no dejarme arrastrar por tu piel Porque después Sé que yo sufriré Conozco de memoria Este juego amor mío Dime por qué me haces Tanto daño Que no entiendo el porqué Y dices que me quieres Y vuelves otra vez Maldita sea la hora en la que me enamoré Dejando que mi alma desnudase mi ser Ya no viento Yo no sé qué hacer Ahora da igual Que en esta vida no solo mando yo No necesito tu limosno de amor Ahora soy yo quien ya no quiere tu amor Ahora da igual Que hable solo Que ya hace tiempo que no escucho tu voz Ni tus palabras historiadas de amor Ahora soy yo quien ya no escucha Que ya no escucha tu voz Ahora da igual Que vengas o no Que en esta vida no solo mando yo No necesito tu limosno de amor Ahora soy yo quien ya no quiere tu amor Ahora da igual Que hable solo Que ya hace tiempo que no escucho tu voz Ni tus palabras historiadas de amor Que ya no quiero Gracias.